Hola Papu Como juego... Como soy Niño Rata, pues juego Geometry Dash Y esta es mi primera vez, por eso... Podéis llamarme Niño Ratita Que es lo que adiós ¿Se acuerdanamente? ¿Se acuerdan de agregar Como se acuerdan de recuadar? Ya sea, queremos meter Bien, esto es un 23% Bien, esto es un 24% Bien, recientemente morí Bien, esto es un 24% 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 Bien, me caí Bien, esto es un 24% 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 Oh, 75% Bien, esto es un 24% Bien, esto es un 24% Oh, 76% Oh, 76% Bien, esto es un 24% 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 ¡Oh! ¡Conseguí esto! Oh, complete el nivel, papu Pero esas estrellas, que a mí no me importan, no las conseguí.